Bienvenidos a un nuevo video, ya estamos acá en el estadio para ver la jornada número 5 Venimos con toda la mente positiva, el equipo anda jugando muy bien Pero han sido tres empates y nada más una victoria Esperemos que hoy caiga la segunda victoria Porque de ganar ahora, en cuestión del descenso, superaremos a Santa Tecla Y si Marta llega a perder, pues nos alejaríamos muchísimo más de las zonas de descenso Así que espero que hoy sea un buen partido, que podamos ganar, que se pueda disfrutar, que caigan los goles La verdad es que el partido pasado, pues yo en lo personal siento que la cancha no ayudó muchísimo en Usulután Pero esperamos que ahora sí, la cancha se ve bastante bonita Esperemos que el equipo salga con las ganas, ya están saliendo a calentar Así que bueno, espero que les guste este video Recuerden dejar su like, suscribirse al canal si les gusta Y los dejamos con lo mejor entre Once Deportivo y Santa Tecla Mucho orgullo, yo le dedico esta canción a mi gran equipo Cuando ellos juegan, no hay un rival Ese es mi Once Municipal Voy a gritar, voy a gritar Como yo quiero a Guayapa Y apoyar el Once Municipal Y apoyar el Once Municipal ¡Señores! ¡Qué teniente de España! ¡Oye! Con mucho orgullo, yo le dedico Esta canción a mi gran equipo Cuando ellos juegan, no hay un rival Ese es mi Once Municipal Voy a gritar, voy a gritar Como yo quiero a Guayapa Hay que empoder el vuelo sin dejarse apedrentar Pónganle huevos señores, hoy tenemos que ganar En este torneo clausura nos haremos respetar Grita Once, 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 vamos a campeonizar Que de color amarillo occidente vestirá Vamos Once, Once, Once a conquistar el Salvador Que lo sepa como el mundo Once, Once es el mejor Nuestro orgullo, nuestra vida ¡Vamos Once! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Ahí está Wilber Marisano, le pegó de profundidad Pelote y un tonto por te igual ¡Ey! 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 ¡Buena! ¡Pues está muy mierda! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Llegale al centro, Trey. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡No hombre! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, hay un gol! ¡Vale, vale, vale! ¡Al centro, pues! ¡Vale, vale! ¡Al centro! ¡Vale, vale! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Ladio! ¡Líguenos! ¡Vale! ¡Llegamos! ¡Llegamos de esta! ¡No le quedemos! ¡Estas! ¡Vale! ¡Estas! ¡Vale! ¡Esta! ¡Increíble! ¡Llegamos! ¡Esta! ¡Sí! ¡Uy, le quedó muy larga! ¡Gol! 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 Sigan lo que no lo dejen. No lo dejen que no tire a usted. Ahí está, ahí está. ¡Bien! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, no! ¡Vaya! ¡Ya lo llevo, que muestra! ¡Ya está, vaciéndolo! ¡Ajá, cuide! ¡De corto, hombre! ¡Ajá! ¡Fuega, dale! ¡Fuega! ¡Fuega, dale! ¡Fuega, dale, dale! ¡Fuega, dale, dale, dale! ¡Apartate, línea Muela! ¡Fuega, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Listo, portero! ¡Mirad ahí! ¡Démosle, portero, que a esto está bueno! ¡Démosle, portero, que a esto está bueno! ¡Démosle! 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 ¡Dátela! ¡Atrás! ¡Démosle! 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 ¡Dáme, dáme, dáme! ¡Dáme, dáme! ¡Dáme, dáme! ¡Pelera, pelera! ¡Allí tienes que quedar! ¡Allí, cuidado, cuidado, cuidado! La ultima mierda. Bien equipo. Bueno se jugó bien. Pero la verdad es que jugar con uno menos dificulto. Pero que pésimo arbitraje el que vivimos ahora. La verdad. Fue pésimo. O sea. Lo que hoy se ve aquí en el Simeo Magaña. Es irreconocible. No se como el arbitraje sigue así. Pero que raro que sea ante once deportivos. Pero bueno. Es un punto. Seguimos invictos. Seguimos sumando. Eso es lo importante. Pero hoy pudimos haber. Tenido la victoria. Se tuvieron varias ocasiones. Pero un sabor amargo. Porque Santa Tecla ni fue superior. Incluso tuvimos de Santa Tecla contra las cuerdas. Con uno menos. Pero bueno. A ver la siguiente fecha. Partido difícil. Ante alianza de visitantes. Pero bueno. Esperemos que los tres puntos puedan conseguir el Sonsonate. Y a ver en que posición que vamos en la tabla. Dependiendo los demás resultados. Que de color amarillo. Occidente vestirá. Vamos once once once. A conquistar el salvador. Que los sepa todo el mundo. Once once es el mejor. Nuestro orgullo. Nuestra vida. Es once municipal. Y gritemos con el alma. ¡Viva! 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 ¡Viva!